Yo solo te pido amor, que me digas, si me quieres, si me amas, como yo te amo a ti. No encuentro la solución para unirte a mi vida y comprender que me alejas más de ti. Si o no me das tus caricias, si o no me das de tus besos, si o no, si o no, y pronto amor. Si o no me das tus caricias, si o no me das de tus besos, si o no, si o no, no aguanto amor. Me siento muy triste pensar que te digo cuánto te amo y tus labios solo besan mis pobres manos. Resulta que pienso de ti, que el cariño que me tienes día a día va cambiando hacia mí. Si o no me das tus caricias, si o no me das de tus besos, si o no, si o no, y pronto amor. Si o no me das tus caricias, si o no me das de tus besos, si o no, si o no, no aguanto amor. Si o no me das tus caricias, si o no, si o no, si o no, si o no. Si o no me das tus caricias, si o no me das de tus besos, si o no, si o no, no aguanto amor. Si o no me das tus caricias, si o no me das de tus besos, si o no, si o no, no aguanto amor. Si o no me das tus caricias, si o no me das de tus besos, si o no, si o no.